Según la Secretaría de Salud del Distrito Federal, el 90% de los jóvenes entre 15 y 29 años mueren por tres principales razones, entre ellas suicidio, homicidio y accidentes viales. Cabe destacar que los accidentes de tránsito han sido la principal causa de muerte en jóvenes, así lo informó la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, al asegurar que durante los primeros cinco meses del 2013 se registraron 11.551 accidentes. Ante este panorama, Santiago Díaz López, policía vial de la capital del estado, exhortó a la ciudadanía, principalmente a los jóvenes, a tomar medidas preventivas y de seguridad, a fin de evitar accidentes en el marco de las festividades del Día de Muertos. Pues más que nada, digamos, se va a conducir que no abusen mucho del alcohol, ¿por qué? Porque por consecuencias de eso hay muchos accidentes, ¿no? Luego siempre utilizar un cinturón de seguridad, pues sí, mandar, ahora sí que físicamente, pues bien, ¿no? O si van a tomar, pues que traigan otra persona para que conduzcan, ¿no? Es, este, las medidas de seguridad, digamos, para acá en el centro histórico, porque en estas fechas, pues se presta mucho para todo eso, ¿no? Para los jóvenes, pues que si, por ejemplo, muchos traen sus motos, ¿no? Que se pongan su casco, porque siempre manejan sin casco y vienen sin precaución manejando, que pues que manejen con más precaución los motociclistas. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa para MVM Televisión Angélica Colina.